Para ti me quedo torito del alma, tapicioso, tan lindo, tan chulo, a la vida, a la bola, a la bimbombán, que ya usted está ya, pues ya pasó, ya pasó, ¿verdad? Ya pasó, ¿qué pasó? Pues que ya dejó de cumplir años, ya dejó de estar echándole la bola de años, ya te llegaron a tu vida, deja de estar, así como diciendo, ay, es que creo que ya estoy arrugado y cacheteado, pues sí, ya estás arrugado y cachetado, y, como dice el alucero, y, ¿qué importa? ¿qué importa? Vas a estar con sentimientos encontrados, te vas a cambiar de casa, pero también habla de mudanzas, de ciclos que empiezan, de ciclos que terminan, de que quieres cambiarlo todo, hasta tu imagen. Entonces, ese torito, intrépido, chancho aloncillo, tan bonito, mi toro, cambiará en esta semana, ¡tauro!